Gracias por seguir con nosotros en estas Navidades en Market, Economía y Negocios. Nuestro experto en comercio internacional, Dionisio Ditren. Hola, muy buenas tardes de su sesión Comercio Internacional. Soy Dionisio Ditren. Hoy le vamos a hablar de los Estados Unidos y de la crisis que está viviendo y una acusación que ha hecho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Como bien es sabido, el comercio internacional de los Estados Unidos se ha visto afectado por la pandemia. ¿Por qué? Porque no ha habido una normalidad en el flujo, en el intercambio comercial entre los Estados Unidos y sus socios, lo que ha creado una desbalanza. Sin embargo, hay otro elemento, no solamente la crisis, la crisis del coronavirus, del COVID-19 que fue incrementado por dos elementos. Uno, el primero, fue la selección del Estados Unidos en noviembre y segundo, la fiesta del St. Gibby, que movilizó a millones de personas de una región a otra, de una familia a otra. Esto ha hecho que se incremente. Y si le añadimos ahora que el frío en los Estados Unidos ha crecido, se ha duplicado, ya hay zonas donde hay mucha nieve, donde está cayendo una cantidad considerable de nieve, esto ha hecho que el coronavirus crezca, se expanda. Y como se ha expandido el coronavirus, ha decrecido el comercio, porque el flujo comercial no es normal. Si a esta crisis del coronavirus le añadimos la crisis política generada por las elecciones de noviembre pasado, en el cual el presidente de los Estados Unidos aún no reconoce el triunfo de John Biden y se niega a iniciar el proceso de transferir el mandato, el gobierno, si en esto le incrementamos la crisis que se puede generar de credibilidad, los roces diplomáticos creados por el Departamento del Tesoro que acaba de anunciar ayer formalmente a Suiza y a Vietnam de manipular sus monedas para obtener beneficios. Pero no solamente acusa a Vietnam y a Suiza, sino que dice que tiene en la mira, que tiene bajo vigilancia, bajo supervisión, a otros países como son Alemania, Japón, Italia, Taiwán, Tailandia y la India. Irlanda estaba, pero al último momento, lo sacó de esta lista. Si ustedes se fijan, todos estos países que he mencionado, aparte de Vietnam y Suiza, están Alemania, están Japón e Italia, que son socios comerciales del primer orden con los Estados Unidos. Por lo cual, esto requebraja las relaciones diplomáticas bilaterales y las relaciones comerciales. ¿En qué se basan los Estados Unidos para declarar que un país manipula las sus monedas? Bien, eso es fácil. En tres elementos. Toman en cuenta tres variables. El primero. El primero es que haya un superávit en la balanza comercial con los Estados Unidos superior a los 20 mil millones de dólares. Segundo, una intervención en la moneda que exceda el 2% del PIB, del PIB, del PIB. Y dos, y tercero, perdón, es que haya también un superávit en la cuenta corriente que supere también el 2% del PIB. ¿Qué conllevaría el declarar por parte del Tesoro de los Estados Unidos estos países como manipuladores de sus monedas para sacar beneficios de Estados Unidos? Pues llevaría, llevaría, conllevaría sanciones, conllevaría una serie de acciones por parte de los Estados Unidos que llevaría, que terminarían, darían al traste con las relaciones comerciales con la imposición de avanceles. ¿Qué pasaría con esto? Pasa con esto que Estados Unidos debe incrementar, incrementar las relaciones bilaterales, la diplomacia, una diplomacia que no sea del cajito chocón, una diplomacia que sea del buen vecino, una diplomacia en el cual nos sentemos a hablar. Estos países seguro que reaccionarán a través de sus bancos centrales, seguro que enviarán embajadores, seguro que se reunirán, pero auguramos que esta crisis no vea el traste con una crisis económica internacional, sino que quede en una llamada de atención. Si bien es cierto que hay una disminución en el comercio por parte de Estados Unidos debido a estas dos causas que les he señalado, también es cierto que la esperanza está cerca, que tenemos esperanza, porque ya tenemos vacunas, tenemos vacunas, y estas vacunas van a renovar, van a hacer que el comercio se relance. Entonces, lo que hay que tener es un poco de paciencia, y los Estados Unidos, esperar el cambio de gobierno, y no tomar medidas, no desesperar a sus socios comerciales, porque luego, ya en enero, tendremos una nueva administración en el gobierno de los Estados Unidos. Muy buenas tardes, soy Dionisio Vitren, nos vemos la semana próxima en su sesión Comercio Internacional. Gracias profesor Dionisio Vitren, como siempre, por sus acertados comentarios. El titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privada, Sid Moonfred, afirmó que el gobierno ha identificado los proyectos que serán desarrollados mediante esa modalidad. Entre esos proyectos figura la ampliación de las operaciones del puerto de Manzanillo en Monte Cristi, y la autopista del Ámbar que concentrará y conectará a Santiago de los Caballeros con Puerto Plata, que serán anunciados a principios del próximo año. Garantizó que con esos proyectos no ocurrirá lo que pasó con la autopista Santo Domingo-Samaná, que generó un peaje sombra por el cual el Estado tiene que pagar 88 millones de dólares anuales a la empresa autopista del Nordeste. Entiende que habrá mucha participación local en los proyectos a través de los fondos de pensiones y existen inversionistas extranjeros que han manifestado su interés en participar. Hay un lío con eso, con el peaje sombra. Sí, sí. Ayer, ayer Ramón, porque el que vio no fue una administración, esa fue en el 2012. Que, por cierto, ¿por qué le quieren pegar eso a Leonel Fernández? ¿Por qué no fue él? No fue él, claro. Bueno, el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Ulises Rodríguez, se comprometió a trabajar a favor de la modernización y desarrollo de los parques industriales y zonas francas de la provincia de San Cristóbal. Rodríguez fue recibido por la gobernadora de la provincia, Pura Casilla, quien discutió las acciones a emprender para remozar los parques industriales Pizán y la América de San Cristóbal. El director de Proindustria dijo que desde que asumió el cargo está trabajando en el remozamiento de los más de 20 parques industriales que dirige ese organismo para que en los mismos comiencen a operar nuevas zonas francas con el objetivo de impulsar la industrialización del país para generar empleos y divisas. En cuanto al Parque Industrial de Villa Altagracia, la gobernadora Casilla dijo que a pesar de este contar con una muy buena proporción territorial, mantiene sus operaciones en menos de un 90% por el mal estado en que se encuentra el parque del mismo. Los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y Ministerio de la Mujer en conjunto con la Delegación de la Unión Europea en el país realizaron la segunda mesa de diálogo País de Eurosocial Más, un programa de cooperación para mejorar la cohesión social en los países latinoamericanos. En el diálogo de Eurosocial, iniciativa de la Unión Europea con una cartera de acciones que en la actualidad suma más de 300 apoyos a políticas de América Latina, la viceministra de Cooperación Internacional, la profesora Olaya Dottel, valoró la importancia de que República Dominicana sea parte del importante programa. El empleo de América Latina y el Caribe ingresará el año 2021 bajo cuidados intensivos con una tasa de desempleo sin precedentes superior al 10%. A consecuencia de la pandemia que disparó a 30 millones la pérdida de empleos en 2020, afirmó la OIT. El programa laboral 2020 registra un fuerte aumento de la tasa de desocupación que subirá hasta 2.5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, pasando de 8.1 a 10.6%. Esto significaría que el número de personas buscando empleo que no lo puedan conseguir aumentará a 5.4 millones y llega hasta 30 puntos millones. Ante el impacto del COVID-19 asegura la Organización del Trabajo OIT cuya oficina para América Latina y el Caribe está en Lima. Bueno, el mundo ve orando por mí porque a pesar de que no tengo ropa de frío y está nevando mucho en Estados Unidos me voy con las internacionales económicas en Diana Ortega. El territorio mexicano perderá 20 millones de turistas y en consecuencia 13.400 millones este año en comparación con el 2019 por la pandemia. México espera cerrar este 2020 con 25.1 millones de visitantes internacionales un 44.3% menos que en el año pasado cuando en el país se consolidó como uno de los 10 más visitados del mundo al recibir más de 45 millones de extranjeros. El Banco Español calcula que la economía española se volverá a contraer en el cuarto trimestre con una caída de 0.8% para un escenario central como consecuencia de las medidas administrativas para frenar el contagio de la pandemia del COVID-19. El interanual del PIB seguirá cayendo en todos los escenarios con contracciones de 8.6%, 9.8% y un 11.8% para cada uno de ellos. Y el Banco Central Europeo prevé en contracción económica de la zona del euro menor este año del 7.3% frente al 8% pronosticado en septiembre según informó el presidente de su organismo. El Banco Central Europeo prevé un crecimiento de un 3.9% en el 2021, del 4.2% en el 2022 y del 2.1% en el 2023. La economía de los países que comparten el euro se contrajo mucho en la primera mitad de 2020 y refotó en un 12.5% en el tercero aunque se encuentra en niveles muy bajos por debajo del nivel anterior de la pandemia. La Market Economía y Negocios Indiana Ortega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!